Imagina ser un soldado de la Segunda Guerra Mundial y ver a un tanque de unos 3 metros de altura y 57 toneladas de peso venir hacia ti, ¿qué haces? Yo lo tengo claro, cagarme encima. Pues esto fue lo que vieron los soldados aliados al enfrentarse a uno de los tanques más reconocidos del mundo, el Panzer Tiger. Hoy repasaremos la historia y características de este tanque que hizo temblar el mundo. En 1941, Alemania se enfrentó a un nuevo desafío en el campo de batalla. El ejército rojo soviético había desplegado tanques pesados que superaban a los modelos alemanes en potencia de fuego y blindaje. Así que, para hacer frente a esta amenaza, un señor alemán con un flequillo y un bigote un tanto peculiar, encargó el desarrollo de un nuevo tanque pesado que pudiera enfrentarse a los tanques soviéticos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El encargado de este proyecto fue la empresa alemana Henschelandsson, especializada en la producción de locomotoras y vehículos blindados. En colaboración con la empresa Porsche. Sí, sí, como lo oyes, la marca de coches Porsche, que por cierto tenéis un vídeo de la historia de la fundación de esta marca en el canal, por si queréis verlo. Así genero más visitas lo que significa más dinero para mí. Claro que sí dinero, tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Bueno mentira, porque no tengo monetizado el canal. Perdón seguimos. Henschelandsson presentó el primer prototipo del Tiger en mayo de 1942. El nuevo tanque se destacaba por su imponente blindaje y su cañón de 88 milímetros, que era uno de los más poderosos de la época. Su mejor defensa era su blindaje frontal que era de 10 centímetros de espesor. Sí, lo has escuchado bien, 10 centímetros. Me apuesto a que a más de uno de los que estamos por aquí nuestro amiguito no nos mide eso. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Esto lo hacía casi invulnerable a los disparos de los tanques aliados de la época. Además, el tanque estaba equipado con un sistema de suspensión que mejoraba su estabilidad y maniobrabilidad en terrenos irregulares. Además, el blindaje estaba diseñado de tal manera que éste, tenía una inclinación en algunas partes, lo que aumentaba su efectividad al hacer que los proyectiles enemigos rebotaran en lugar de penetrar directamente. También había placas de blindaje extra en la parte frontal de la torreta, que aumentaban aún más la protección del tanque. Eso sí es de gánsters, de gánsters. A pesar de su blindaje grueso, el Tiger no era completamente invulnerable. Los tanques enemigos podían penetrar su blindaje en puntos débiles como las juntas de los cascos, las aberturas de ventilación o las escotillas de la tripulación. Además, los tanques aliados comenzaron a utilizar proyectiles perforantes de alta velocidad y mejorados para tratar de penetrar el blindaje del Tiger. La defensa está muy bien y todo lo que tú quieras, pero lo que queremos ver en un tanque es que tenga un cañón espectacular, y creedme, el Tiger, estaba bien dotado. ¡Diablos, señorita! Tenía un cañón de 88 milímetros y fue una de las armas más temidas y efectivas de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los más poderosos de la época, y podía penetrar el blindaje de los tanques aliados a una distancia de hasta 2.000 metros. Su proyectil alcanzara velocidades de hasta 1.000 metros por segundo o lo que es lo mismo, bueno esperad que lo busque. Eso, 3.600 kilómetros por hora. ¡Una locura! Lo que le daba una gran capacidad de penetración contra los tanques enemigos. Además, el cañón tenía un sistema de puntería muy avanzado que incluía un telémetro de alcance y un dispositivo de mira telescópica. Esto permitía a los artilleros del Tiger disparar con gran precisión a largas distancias, incluso desde posiciones ocultas y protegidas. El cañón también podía disparar una amplia variedad de municiones, incluyendo proyectiles perforantes, explosivos y antipersonal. Los proyectiles perforantes tenían una cabeza cónica y estaban diseñados para penetrar la armadura de los tanques enemigos, mientras que los proyectiles explosivos y antipersonal estaban diseñados para causar daño a los vehículos y la infantería enemigos. Además, el tanque estaba equipado con dos ametralladoras, una de calibre 7,92 milímetros y otra de 13 milímetros, que aumentaban su potencial de fuego. Otro punto importante, y alguno se habrá preguntado, es qué motor tenía para poder mover 50 toneladas de peso. Esa es una excelente pregunta. Bueno, pues el cabrón montaba un V12 de 700 caballos y 23 mil centímetros cúbicos. Vamos que el tío consumía más combustible que tu cerveza un sábado noche. Jujemos a un juego. Bajad a los comentarios y escribid cuál creéis que era su consumo. Pues nada más ni nada menos que 487 litros por cada 100 kilómetros. Eso si estos 700 caballos le permitía ir hasta 45 kilómetros por hora en carretera y 25 kilómetros por hora en terreno de combate. La mayoría de los Tigers no fueron neutralizados por los aliados, sino abandonados por las tripulaciones como resultado de problemas mecánicos, ya que normalmente rompían la caja de cambios o el motor. Esos bastardos me mintieron. Aún así, el Tiger sigue siendo considerado como uno de los mejores vehículos blindados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron un total de 1.347 Panzer V-Tiger durante la Segunda Guerra Mundial. La producción del Panzer V-Tiger comenzó en 1942 y continuó hasta 1944. La producción del Panzer V-Tiger se vio obstaculizada por una serie de problemas, incluyendo la falta de materias primas y la falta de capacidad de las fábricas alemanas para producir los tanques en grandes cantidades. Además, los diseños del tanque eran muy complicados y exigían un alto nivel de habilidad y mano de obra especializada para su fabricación. Como resultado de estos problemas, la producción del Tiger nunca alcanzó los niveles previstos por los alemanes, y el tanque se mantuvo en cantidades relativamente pequeñas en comparación con otros modelos de tanques alemanes. Mi momento ha llegado.